Noche de bohemia y de ilusión Yo no me voy a la razón ¿Cómo te olvidaste de eso? Hoy no encuentro una explicación Solo la desilusión De que falsos fueron tus besos Yo ya no sé cómo olvidarte Cómo arrancarte de mi adentro Desde que te marchaste vivía un tormento Ya no quiero recordarte Ni siquiera ni un momento Pero llevo tu imagen Y graba mi pensamiento Noche de bohemia y de ilusión Yo no me voy a la razón ¿Cómo te olvidaste de eso? Yo quiero vivir distante Y todo aquello que era nuestro Pero el aire me trae Aromas de recuerdo No me pidas que me calles Y tú no sabes lo que siento Noche de bohemia y de ilusión Y tú me voy a la razón ¿Cómo te olvidaste de eso? Tú cómo te olvidaste de eso Noche de bohemia y de ilusión No me voy a la razón Tú cómo te olvidaste de eso Noche de bohemia y de ilusión Yo no me doy a la razón Tú cómo te olvidaste de eso Hoy no encuentro una explicación Solo una desilusión De que falsos fueron tus feos Noches de bohemia y de ilusión Yo no me doy a la razón Tú cómo te olvidaste de eso Yo en Dios creo en la justicia Terrenal, pero más en la divina